Cerró un galpón de empaque en Fernández Oro y dejó al menos a 90 obreros sin empleo. Los despedidos ni siquiera saben si van a cobrar la indemnización y piden la intervención o de la justicia o del gobierno para cobrar lo que les corresponde. La reunión que tuvimos es que la empresa dejó en claro que no se iba a trabajar en Frutioro. Dejaban libertad de acción a los compañeros para que pudieran buscar trabajo en alguna otra empresa pero que Frutioro no trabajaba, directamente no trabajaba. ¿Cuántas personas son las que se han quedado sin empleo? Y alrededor de 90 personas somos en total. ¿Explicó la empresa el porqué de la decisión? Y las explicaciones que ellos dan es que no hay fruta, no hay materiales, así que no tienen materia para trabajar. O sea, lo importante es que la fruta y los materiales. ¿Hay alguna expectativa de que se revierte esa decisión o creen que es definitivo? No, por lo que ellos dijeron es que es definitivo, no se va a trabajar directamente. Miriam, ¿qué edades tienen las personas que se han quedado sin empleo en el galpón Frutioro? Mirá, la mayoría ya son gente grande, a muchas que ya se están a punto de jubilar y otros que son más jóvenes que, bueno, por suerte han podido ubicarse en otros galpones. El tema, yo tengo 31 años trabajando ahí y el tema que ahí en el galpón Frutioro hacen bastante que ya venimos teniendo problemas. En realidad es una cooperativa de fruticultores que cuando se empezó, se empezó con 18 socios. Después de a poco, hoy en día nosotros no sabemos ni cuántos socios son, no sabemos. Y empezó el año, ya hace dos años, nosotros estábamos haciendo servicio de empaque. Ellos lo que supuestamente dicen es que no consiguen los servicios de empaque porque no sé cuáles son las pretensiones de ellos del cobro, ¿no? Porque deben de cobrar mucho por el servicio de empaque, por eso no consiguen. En realidad, nosotros desde principio de año, que nosotros empezamos, porque ya la post-temporada no la trabajamos. Y veníamos diciendo que por favor nos digan la verdad. Esperaron hasta ayer que ya la cosecha empezó, que ya no tenés posibilidades de conseguir trabajo en otro lado para decirnos que directamente no se trabajaba. Es lamentable porque nosotros hoy en día lo único que podemos hacer es considerarnos despedidos y todos sabemos lo que pasa. Se va a un juicio que no sabes si algún día lo vas a cobrar. Pero mientras tanto, esta cosecha, hasta quedamos casi 80 personas sin trabajo. Estamos desamparados. Totalmente, totalmente desamparados. De ir, cortar una ruta, perjudicar a otra gente. Eso no pasa por nuestra cabeza y simplemente, no sé, a alguien de la justicia, de alguien que salga como para que nosotros podamos mínimo cobrar nuestra indemnización. ¿Cuál es el problema acá? Que lamentablemente nosotros que hemos trabajado toda la vida en los galpones, siempre se lo ha ayudado a los galpones. Cada vez que viene mal la fruta o que cayó piedra, siempre se les dio subsidio a los galpones. Y siempre el trabajador nunca recibió nada. O sea, te quedabas sin trabajo y te quedabas sin trabajo. Entonces, hoy en día lo que nosotros queremos es que también piensen en la gente que se queda sin trabajo acá, siempre la ayuda fue a los fruticultores, siempre. Pero nunca se pensó en la gente que trabaja la fruta, que también se quedaba sin nada. Y bueno, nosotros lo que pedimos es que nos indemnicen. Son muchos años y a la edad que nosotros ya tenemos, tampoco es fácil conseguir trabajo en otro lado.